¡Oh, élderes de Israel, conmigo venid! ¡Juntad a los justos en este redim! ¡De ya a los montañas de tierra o mar! ¡Dejadlos venir a Sion a morar! ¡Adiós, oh Babilonia! ¡Vamos ya a marchar! ¡Iremos al monte de paz a morar! Son pocos los obreros y escucha la miez Si somos unidos podremos vencer ¡Dejadlas sin sañar el trigo puntar! ¡Libremos al gusto de toda maldad! ¡Adiós, oh Babilonia! ¡Vamos ya a marchar! ¡Iremos al monte de paz a morar! ¡Iremos a los pobres como hizo el Señor! ¡Y a los que sufren pesar y dolor! ¡Les aventaremos con el plan que nos dio! ¡Y les guiaremos al reino de Dios! ¡Adiós, oh Babilonia! ¡Vamos ya a marchar! ¡Iremos al monte de paz a morar!